Rosario, pero qué sorpresa. Nada de sorpresa, Rafael. Voy a cobrar contigo algo muy importante. Bueno, si me quieres pedir disculpas por la cachetada que me diste la iglesia, no hay problema. Yo me lo merezco. Si fuera por eso, yo creo que te merecería muchas cosas más. A ver, ¿a qué te refieres? Eres lo peor, Rafael. Poco hombre, poca cosa. Mentiroso. Rosario, ¿por qué me estás diciendo eso? Por lo que acabo de saber. Además de todas tus mentiras, de todo lo que has engañado a este pueblo, ahora me entero más encima que tienes una hija con Yovanka. Te parece poco. ¡Pu-ru! 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 Rosario, escúchame. Cuando Yovanka se fue de Mejillones, yo no tenía la menor idea de que estaba embarazada. He dicho tantas cosas, Rafael. Primero, que no conocías a Yovanka. Después que sí, que la conocías. Que habías tenido una relación pasajera con ella. Después la relación no, no habías sido pasajera, había sido más importante. Después te haces pasar por muerto. Y ahora, para rematar, lejos de haber tenido una relación pasajera con Yovanka, tuviste una hija con ella. ¿Qué más, Rafael? ¿Qué más puedo esperar de ti? A ver, Rosario, no exigieres tanto. No exigieres. Yo no sé que te extraña tanto si tú misma te metiste con un gitano. No, Rafael. No tienes ningún derecho a meterte en mi vida. Cuando yo hice lo que hice, ya había terminado contigo. Tú ya no me importabas. Ahora eres tú la que está mintiendo. No, no estoy mintiendo. ¿Ah, no? ¿Y por qué lloraste tanto el día de mi funeral? Rosario, yo mismo te vi cuando le dijiste a tu mamá que nunca me habías dejado de querer. No te voy a responder eso, Rafael. Pero es verdad, ¿cierto? ¿Qué importa? ¿Qué importa eso ahora, después de todo lo que ha pasado? Rafael, yo lo único que quiero que sepas es que por tu culpa hay mucha gente que está sufriendo. Entre ellas tu hijo. Y métete bien esto en la cabeza. Porque no me vas a volver a escuchar. Si alguna vez... Si alguna vez yo sentía algo por ti... Se acabó. Se acabó, Rafael. Rosario, Rosario. Oye, Mario, ¿dónde te habías metido? Me podías haber avisado. Vi que no estabas en la casa y me preocupé. Mire, yo ya estoy grande como para pedirle permiso para todo lo que hago. ¿Y eso? Sí. Yo no sé hasta cuándo se mete en mi vida. Estoy hasta la coronilla y que me trate como cabro chico. Oye, Mario, ¿qué te pasa? ¿Sabes lo que me pasa? Tuve así un problema con el Rodrigo por culpa suya. ¿Qué? El Rodrigo me echó, ¿sabes? Me corrió de la pega porque usted se metió al medio. ¿Estás feliz ahora? ¿Eso era lo que quería? ¿Qué pasa, mierda? ¿Qué te pasó, gitano, que no llegaba ahí? ¿Me tenías preocupado? No, tenía que pasar. No, lo que pasa es que yo ando un poco saltón. Tuve algunos problemas con el hijo de la Muriel, así que tuve que mandarlo fletado para la casa. ¿Lo echaste? Sí. Era un poco peligroso tenerlo con la nariz metida todo el día acá. ¿Peligroso? ¿Por qué? Que yo sepa este negocio lo estamos haciendo pa' callado, pa' que no se lo eche la competencia encima nada más. Pero te diga que sea peligroso. Oye. A no ser que tú me estés metiendo en algún chanchullo chileno. Mira. Que yo no quiero tener problemas pa' tu culpa. ¿Me oíste? Calmao, gitano. Si estamos en la legal, como te dije o no. Tú preocúpate de lo tuyo nomás. Oye, ¿y qué vamos a hacer sin ese cabrón ahora? No te preocupes, yo me lo arreglo. Bueno y, ¿qué querías ahí contarme? A propósito, ¿encontraste algún comprador pa' la joyeta de auto que nos conseguimos? Bueno, un comprador, un comprador. No, pero, bueno, ya estoy en eso. Sí, tengo que decirte que ya lo tengo reservado para una persona muy especial. Así que mejor ando olvidándote. ¿Entendiste? ¿Estás bien? Oye, no me hables así. Bueno, ¿y cómo quiere que le hable? Si siempre me trata como pendejo. Cuida tus palabras, Mario. Yo soy tu mamá. Y yo soy su hijo y estoy grande. Bueno, pero yo lo hago por tu bien. Pero no le está resultando mucho, parece. Bueno, ¿qué quieres que haga? ¿Que me olvide de ti y haga como si no existieras? ¿Sabes que esa no es tan mala idea? No tienes idea de lo que estás hablando, hijo. Yo sé perfectamente lo que estoy diciendo. Usted está picada porque ahora para el Rodrigo soy más importante yo que usted. Hasta luego, gracias por venir. Hasta luego, muchas gracias. Córtala. No voy a aguantar que me vengas a hablar así. Y yo no voy a aguantar que usted me siga tratando como cabros, chico. Estoy seguro que mi papá hubiese sido mucho más buena onda conmigo. Ahora comprendo por qué la dejó. El asunto es que, así como lo que te he dicho significa una complicación muy grande para mi vocación religiosa, aunque no quiera renegar de ella, también para Jovanca tiene un costo muy alto. Y yo me siento responsable de eso. No solo es una mujer muy especial, claro está. También es gitana. Y todavía hay más, Simón. Jovanca tuvo una relación con mi hermano Rafael muy importante cuando eran más jóvenes. Y de esa relación nació una hija. Ahora, Jovanca no siente nada por Rafael y Rafael tampoco por ella. Bueno, eso creo. La cosa es bastante más complicada de lo que yo me había imaginado, Juan. Bueno, antes de ver qué podemos hacer, dime una cosa. ¿Cómo definirías tú, en este momento, tus sentimientos hacia Jovanca? ¿Qué es lo que pasa contigo cuando estás con ella? Nunca pensé que llegaría a decir esto. Pero hay una sola respuesta a esa pregunta, Simón. Yo creo que estoy enamorado de ella. ¿Estás seguro de lo que dices? Sí, estoy completamente seguro. Pensar en esto me ha significado mucho desvelo, Simón. Sé que no son las palabras adecuadas en boca de un sacerdote, pero... Es lo que más exactamente define lo que siento por ella. Las palabras de amor, Juan. Las que definen el amor entre un hombre y una mujer. Son las más comunes en todo el mundo. Y es muy fácil que incluso nosotros, los sacerdotes, podamos confundirnos a veces. Y llamar amor a... a una emoción pasajera, por ejemplo. Y eso sirve para recordarnos que nosotros también somos humanos. Simón, lo que yo siento por Jovanca es mucho más que eso. Lo que siento por ella es mucho más que una emoción pasajera. ¿Perdón? ¿Mamá? Permiso. Perdón, no sabía que... ¡Simón! ¡Ay, tanto tiempo! ¡Qué alegría verte! ¿Cómo estás, señora Victoria? Espero que no haya interrumpido. No, no, nada, mamá. Con Simón estábamos conversando, haciendo algunos recuerdos. Supongo que nos estaba escuchando detrás de la puerta. ¡Ay, Juan, por favor! ¿Qué va a pensar Simón de mí? ¿O acaso era alguna cosa que tu madre no puede saber? ¿Cómo es eso de que te robaron? ¡Ea, Bardomero! Me robaron toda la moneda de oro que yo pensaba repartir al pueblo el día en que Rafael... Bueno, ¿tú sabí? ¡Eso es mucha plata! ¡Ea! ¡Ay, no tiene idea de quién pudo haber sido! ¿Yoc? ¡Pero voy a dejar este asunto en manos de la justicia! En todo caso, Bardomero, ¿sabí? No es de ese asunto que yo venía a hablarte. Podí tomar resiento, por favor. ¡Ay, ay, ay! ¿De qué se trata entonces? Bueno, de otro asuntito. Sabí que yo quería contarte una cuestión en que... Anoche, Bardomero... Y yo... Le di un beso al cura Juan Bautista. ¿Qué? ¡No le estruje tanto, viejo! Nunca en la vida habíamos estado tan mal. Si no, majestos. En este pueblo hace falta un milagro. Hasta se me había ocurrido hacerle una manda a Santa Sara porque los gitanos son los únicos que tienen suerte aquí. ¿No te haya escuchado del padre Juan? No es que andan diciendo por ahí que esa Santa Sara no es nada, una santa verdad. ¿Y quién será? Ten mucho cuidado, no vayan a ser bandidos, que nos quieran venir a robar. ¿Y si no hay nada que robarnos, poñita? Yo también. Sí. Familia Cordero presente. Eso, pero, pero... ¿Como, cómo? Quiero decir, ¿dónde? ¡Bueno, tú sabía dónde! ¡Ahí! ¿Dónde? ¡Dónde en la boquita, en su boquita quiero decir! Pero yo te juro por la Santa Sara, para domero, que no pensaba hacer una cuestión así y que el cura me dijo una cuestión tan bonita que... ¿Cómo, cómo? ¿Él te dijo que sentía algo por ti? Bueno, a su manera, Ea, lo hizo. Tú sabés que eres cura y se supone que no puede enamorarse de nadie más que de Dios. Bueno, pero eso debería servirte de freno para dejar de hacer la lecena que estás haciendo, pues, Yovanka. Y perdóname que te hable así, pero tú sabes que a mí me gusta hablar francamente. En eso no he dejado de ser quitado. Ea, no te preocupes por eso, Bardomero, si tú sabés que a mí podía hablarme como si fuera mi propio padre. En todo caso, yo sé que lo que hice no estuvo nada de bien. No, lo peor fue. El padre Juan es cura y además de eso es el hermano de Rafael. De una vez por todas deberías abrir los ojos y saber quién de los dos te importa más. ¿Pero cómo me decía una cuestión así, Bardomero? ¿Tú sabés que yo no puedo sentir nada por Rafael después de lo que él me hizo? No es que yo lo odie, pero... ¡Debla! Cómo me gustaría que Juan estuviera en el paver de Rafael, David. Mira, mira, mira. No me vengáis con tu cosa en la reciente. Este. ¿Quieres saber realmente qué es lo que pienso yo de todo este enredo? Te escucho. ¿Quién era? Nadie. ¿Cómo que nadie? ¿Y esa cara? ¿Y esto está ahí al lado de la puerta, viejo? Yo creo que todo esto que tú has estado haciendo desde que llegaste a Mejillones, ponerle precio a la vida de Rafael, andarte enamorando del padre Juan, se debe única y exclusivamente a que has estado tratando de ocultar los verdaderos sentimientos hacia ese hombre que no has podido olvidar nunca. Y me refiero a Rafael, el padre de tu hija. ¿Y de dónde salió toda esta plata si es una pequeña fortuna? No te digo que estabas ahí en la puerta, viejo. Bueno, tenemos que ir a entregarla a los carayneros. ¿Y por qué? ¿Cómo que por qué? Porque esta plata no es la nuestra, po. ¿Cómo que no es nuestra? Mira, aquí dice nuestro nombre. Familia Cordero presente. Yo no entiendo nada. ¿Y qué es lo que tienes que entender, Ismael? Por Dios. O sea, a lo mejor es un regalito que nos hicieron. Pero ¿quién querría regalarnos esta plata? Buena pregunta, pues. Y si me preguntas la respuesta, no la sé. A menos que... A menos que qué. Que haya sido parte de los ahorritos del rorro, pues. Pero tú no podías decirme una cuestión así, Bartomero. Lo siento, Yovanka, pero eso es lo que siento. Yo creo que no quieras reconocer que el hombre que has llevado en tu corazón durante tantos años es Rafael, y no su hermano. Ay, yo sé por qué me dices todas estas cuestiones. Porque Juan es cura, Istina. No, te lo digo porque es lo que yo pienso. Aunque tampoco me gusta mucho que te andes enredando con el padre Juan. Él es un hombre de Dios. Él me quiere, Bartomero. ¿Él te lo dijo? Bueno, a su modo, ¿eh? Pero... Lo que yo no quiero es que hagas cosas de las cuales después te puedas arrepentir. ¿Entiendes? No quiero que sufras como cuando... cuando Rafael te dejó abandonada en la estación, aquí. Tienes que darte cuenta de una vez por todas que es lo que hay ahí dentro de ese corazón. Bartomeu. Yo me doy muy bien cuenta de lo que hay dentro de este corazón, ¿sabí? Y te aseguro que no es, Rafael. A propósito de recuerdos, aprovecho para invitarte a mi casa a almorzar, Simón, con Juan. Para hablar de tu familia. ¿Viven todavía en Iquique? Todavía vivimos en Iquique. Me va a dar mucha alegría, ¿no? Volver a esa casa tan hermosa. Mi padre siempre alabó su buen gusto. Recordaba sus muebles. Usted sabe que era un coleccionista de antiguidades. Mi mamá ya no vive en esa casa que tú conociste, Simón. Con el tiempo han cambiado mucho las cosas, Simón. Y no para bien. Esa casa tan hermosa que tú conociste se ha convertido en una guarida de gitanos. O mejor dicho, de gitanas. ¿O sea que la vendieron? Sin mi consentimiento. Bueno, mamá, no hablemos de ese tema. No le hace bien. Las cosas no han ido bien últimamente económicamente. Y una gitana sin vergüenza se aprovechó y se quedó con la casa. Pero yo confío en que dentro de muy poco todo va a volver a ser como antes. Eso es lo importante. No perder nunca la fe. Sí, sí. Eso ya lo sé, Simón. Pero a veces se hace muy difícil. Bueno, yo no quiero arruinarles el día. Ni tampoco a mí. Y menos por culpa de unos gitanos. Nos vemos, Simón. Mamá no me ha dicho a qué vino. Necesitaba algo. Oh, lo que quería saber. Ya, ya me enteré. No te preocupes. Los espero a almorzar. Marquíate. Deja, deja que yo te acomode. No, si yo puedo hacerlo solo. La pierna todavía no está sana, pero no es como para que me trates como si fuera un inválido. Yo no te estoy tratando como si fuera un inválido. Marquíate, nada más te quiero ayudar. Sí, ¿por qué me quería ayudar tanto ahora? Ayer cuando te pregunté dónde estaba y no erais tan amables, ¿no? Pero claro, entonces sí que te necesitaba, pero vos, claro, andabas y metías quizás dónde. Ya, Marquíate, no sigas con eso. Si ya te dije que no podía decirte. Eso me quedó bien claro. Pero también quiero que sepáis que eso no me gustó nada. Así que si querés que vayas a lavar tus culpas porque me acomodáis un par de cojines, estáis muy equivocada. Marquíate, yo no quiero lavar mis culpas porque no las tengo. Y no me gusta que me habléis así, no me lo merezco. Así que no te lo merecía. Así que no tenés culpa. Y se te olvida que puede haberte devuelto a tu padre la misma noche en que supe que habíais sido deshonrado por otro. Yo, Marquíate, no se me olvida. Y por eso es que a veces pienso que... ¿Qué es lo que pensáis? Dime qué es lo que pensáis, mi Lenka. Dilo de una vez por todas. Dile, no te quedes calla como siempre. Dímelo. Es que... a veces pienso que tú serías mucho más feliz estando yo lejos de ti. ¡Ya, niña! ¡A apurar, a apurar! ¡Que el inspector no tiene todavía más esperarlo! Señora, calma, calma. En mi trabajo, la paciencia es una virtud necesaria. ¡Ah, pero es que no quiero hacerte perder todo el día, ¿sabí? Además, quiero saber rápido. ¡Bien fuerte, me robó la moneda de oro! ¡Ay, calma, calma y buena letra! Así decía mi viejo profesor de castellano. Calma y buena letra. Ahora dígame, ¿alguien tocó el baúl? Independiente del delincuente, claro. Bueno, mis hijas y yo también. Ah, entonces, José, gracias. No procede continuar buscando huellas digitales porque de lo contrario, usted y sus hijas pasarían a ser las principales sospechosas. ¿Pero cómo crees tú que los otras lo íbamos a robar a los otras mismas? ¡Es una broma! ¡Ah, este! ¡Qué buena! ¡Claro! En mi trabajo el humor es una virtud necesaria. Disculpe, inspector. Estábamos haciendo la SEO, por eso nos bajamos. ¿Encontró alguna pista usted? ¡O algún sospechoso, sí, algo! ¡Momento, momento! Veo que de tal madre, tales hijas. Vamos por parte. Lo primero es lo primero. Lo que sí necesito saber es ¿quiénes se acercaron el día del robo a la casa? Independiente de ustedes, claro. Repíteme lo que me estabais diciendo, Melenca. Para saber si es cierto o si ya me estoy volviendo loco. Yo, que eso que escuchaste, Merkia, de lo que pasa es que... Yo siento que ya no me querí, Merkia, de que soy un estorbo para ti. Y yo quiero hacer cualquier cosa menos una carga. No puedo creer lo que estoy oyendo. Gitana malagradecía. Merkia, de... Yo te agradezco mucho. Estás equivocado. Te agradezco mucho todo el amor que tú me has dado. Pero también entiendo que me equivoqué al casarme contigo, deshonjada. Y eso no te pasó, ¿no es cierto? Te acostumbraste a estar jugando conmigo. Tebla, debía haber sido más duro contigo desde el principio. Yo, Merkia, de... Yo me enamoré de ti porque tú eras un hombre bueno. Si tú hubieras sido distinto conmigo, las cosas hubieran sido de otra manera. ¿O sea que hubieras rechazado al rey de los gitanos? Merkia, de... Yo no me casé contigo porque fueras el rey. Me casé contigo porque estabas enamorada. Estabas enamorada, dijiste. Estabas. Hablaste en pasado, Milenka. Es que ahora ya no estás enamorada. Es que ahora estás enamorada. ¡Te otro! Merkia, de... Por favor, no me iré más debajo del agua. Te estáis haciendo daño. No, Milenka. No soy yo el que se está haciendo daño. Es otro el que me lo está haciendo. Y sabe Dios lo que me duele sentirlo. Aquí en el corazón. Con usted tenía que hablar, Rey Melquiades. Y me va a tener que escuchar. A ver, niña, piensen con esa cabeza de pollo que yo le di. ¿Quiénes fueron las personas que vinieron el día que lo robaron? A ver. Bueno, mira, vino este, el... El Rafael Domínguez. ¿Vinaste? Ajá. Bueno, también vino el Seastiano. La vieja brujo de la Victoria, también Juan que vino, ¿cierto, Malé? ¿Verdad? ¿Alguien más? También el cura Juan Bautista. El monseñor. Bien. Bien, de mis primeras impresiones puedo llegar a la siguiente conclusión que toda la familia Domínguez se acercó el día de los hechos, excepto el personal de servicio. Voy a revisar. A ver, tenemos a doña Victoria, don Rafael, monseñor y el joven Sebastián. Por lo tanto, todos ellos serían los principales sospechosos. ¿Qué me dice? ¿Qué significa esto? ¿Qué estáis haciendo aquí? Tú no eres bienvenido en este campamento. Ach, me quídate. Mira, Chile, este no es un buen momento para venir a hablar con nuestro rey, así que, ¿por qué no mejor te vaya? No me voy a ir de aquí hasta que hable con tu rey lo que tengo que hablar. ¿Qué es lo que tenemos que hablar? Que yo sepa, no tenemos ningún tema pendiente. Tenemos que hablar de la María Salomé. Otra vez. Otra vez eso. ¿Cuándo vaya a dejar tranquila a mi nieta? Para que sepáis, ella se va a casar y no quiero que ningún chileno como tú arruine su matrimonio. De eso mismo es lo que tenemos que hablar. Yo sé que ustedes no están de acuerdo que ningún chileno se comprometa con ella, pero eso no les da derecho a castigarla. La María Salomé no está enamorada de ningún gitano, ¿me oyó? ¿Qué sabés tú de eso? Ella se va a casar con el Mirko y va a ser feliz con él. La María Salomé no está enamorada del Mirko. ¿Y si no está enamorada, qué? Por lo menos no va a traicionar a su gente ni a sus tradiciones y va a seguir siendo ciento por ciento gitana hasta el día que se muera. ¿Y usted está muy seguro de eso? Porque si usted me asegura que la María Salomé es ciento por ciento gitana, yo hasta me pondría feliz. ¿Qué me está ahí, Insinuán? Don Chileno, no permito que se dude ni un solo segundo de la sangre gitana que corre por la vena de mi nieta. Ah, Chimerquía, de ya, Chileno, por favor, no siga ahí metiéndole cuestión en la cabeza a mi marido. Ya, ya, está bien, me voy. Pero antes quiero decirle que usted está cometiendo un grave error y cuando la María Salomé sea infeliz, usted va a ser el único culpable. Monseñor. Inspector. Discúlpeme, no sabía que usted estaba acompañado. No, con el padre Simón íbamos saliendo. Mucho gusto. El gusto es mío, padre. El padre Simón es un viejo amigo mío y está de paso con mis guillones. Dígame, padre Simón, ¿verdad? Sí. ¿Se va a quedar mucho tiempo? No, 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 hasta que se aclaren ciertas situaciones. Es aquí donde coinciden nuestros dos quehaceres. Y me pregunto, ¿mi profesión es un verdadero apostolado? Y la respuesta es sí. Bueno, si quiere, yo me voy a adelantar, Juan, ¿no? Ya sé dónde queda la nueva casa de tu madre. Bueno, si tú quieres. Permiso, ¿eh? Adiós, monseñor. Inspector, le voy a pedir que sea breve. Sí, monseñor. El motivo de mi cita se debe exclusivamente al robo que sufrió la gitana Yovanka Antich, monseñor. Ah, sí. Ya me contó y estaba muy preocupada. Monseñor, no voy a hacer ningún tipo de rodeo. Voy a ir al grano. Los primeros sospechosos de este crimen son ustedes, la familia Domínguez. ¿Qué es, monseñor? ¿Pero de qué está hablando? Monseñor, voy a dejar de lado todo el barroquismo. Y quiero decirle que el día de los sucesos la familia Domínguez, por diversas razones, desfiló por la casa de la gitana Yovanka Antich. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver? En este instante, monseñor, se están haciendo todas las investigaciones necesarias. El resultado aún no tenemos. Pero lo que a mí me compete es lo siguiente, que tengo dos sospechosos, señor. Uno, su hermano, y el otro, su asistente, el joven Escudero. Pero, inspector, eso es imposible. ¿Mi hermano no haría una cosa así? Monseñor, yo sé que esto es doloroso, pero, ¿me está diciendo usted que pondría las manos al fuego por ese sujeto que engañó a toda la comunidad y después finge estar muerto, monseñor? Bueno, tiene razón, pero robar es otra cosa. Ahora, no olvidemos que un hombre desesperado puede hacer cualquier cosa, monseñor. le dejo mis inquietudes en sus manos. Le ruego, sí, que si usted llega a saber algo, me lo comunique inmediatamente para que esta comunidad pueda estar en calma. Labios de mujer, monseñor. como yo sé que usted perdió mi tarjeta, le voy a hacer entrega de otra. Gracias. Monseñor, hasta pronto. Hola. Hola. ¿Qué ocurre? ¿Pasó algo? Rodrigo. Sí, hijo. Tu madre y yo queremos saber de dónde sacaste esta plata. Pero yo... Yo... Yo le juro que no sé nada de eso. Se lo juro. Yo... Yo no sé nada. Lo que pasa, Rorrito, es que alguien dejó toda esa plata ahí en la puerta a nombre nuestro y tu papá y yo queríamos saber si había sido tú. Me querí decir de dónde sacaste semejante fortuna. A ver, a ver, a ver, papito, viejo. Vamos por partes. De partida, yo... Yo no sé de a dónde salió esta plata. Le juro que estoy tan sorprendido como ustedes, pues. O sea, que tú no... No, pues, viejo, ¿cómo se le ocurre? Ojalá yo tuviera esa plata para poderlos ayudar en algo. Pero ¿de a dónde, puñor? Esto es mucha plata, viejo. Entonces yo no entiendo nada. Yo tampoco. Ahora, si... si tú no... no sé de dónde viene esa plata, hay algo aquí que nosotros no estamos entendiendo. Ah, ahí andaba, ahí. Tan tímida que está, ¿y oye? Ya ven a echarme una manito aquí que tengo que secar todos estos vasos. Bueno, tía. Bueno, tía. No te vengáis a hacer la mártir conmigo tampoco porque no te la voy a aguantar, ¿eh? Javiera, yo he sido bien buena contigo, no lo podéis negar. Por eso me duele tanto la que me hiciste, po. Oiga, tía, yo no le he hecho nada mal a usted. Me engañaste y eso es lo que me duele, po. Tía, yo quiero que usted me perdone, pero también quiero que me entienda. ¿Y por qué tengo que entenderte yo siempre a ti, ¿ah? ¿Y a mí cuándo me va a entender alguien? Estoy aburrida de ser siempre la que tiene que ceder en todo. ¿Y eso? ¿Qué fue? No sé, tía, parece que tiraron algo. Cuidado, que puede ser una bomba. ¿Pero cómo va a ser una bomba? No estáis viendo que un sobre, mira, ahí está mi nombre. ¿Y esto? pero tanta plata, tía. Todavía recuerdo las maravillas que cocinaba Inés hace un tiempo atrás. Esta casa desde hace un tiempo ha cambiado bastante. Ha sido horrible, horrible. Bueno, mientras sea la fachada lo que cambia y los valores de la familia y el cariño por los demás permanezcan intactos, los demás pasan a segundo plano, ¿no le parece, señora Victoria? Los valores, sí. De eso precisamente quería hablar contigo, aprovechando que Juan no ha llegado todavía. Dígame, ¿pasa algo, señora Victoria? Sí, pasa algo terrible. Y yo espero que tú, como superior de mi hijo, puedas ayudarme a solucionar este problema tan grave que lo que dejaron. ¿A qué se refiere? Tengo que pedirte un favor. Tenemos que sacar de este pueblo a Juan Bautista. Tenemos que alejarlo de aquí cuanto antes. ¿Sabés que esto es lo más extraño que me ha pasado nunca en la vía? ¿Quién habrá dejado toda esta plata aquí? Oiga, tía, y no será un admirador secreto. Ya, un admirador secreto. Déjate hablar de cera, muñeca. Ay, tía, si igual usted rompe corazones, ¿o no? Mira, nuestra tía se me la pata porque igual no me voy a olvidar la que me hiciste. Y puede ser que yo tenga algún admirador secreto, pero con tanto billete, jamás. ¿Y entonces, tía? No sé. Algo me huele raro en todo esto, oye. Ay, tía, qué tanto. ¿Sabes qué? Yo que usted igual lo aprovecharía. No todos los días a uno le caen sobres llenos de plata, po. Sí, en eso tenís toda la razón, po. Pero, ¿sabés qué? No hay nada peor que la plata mal había, o. Es verdad que esta platita nos viene bien, Pero yo no me voy a arriesgar, muñequita, ¿sabés? Primero voy a averiguar quién dejó toda esta plata aquí. Eso es lo que voy a hacer, averiguar. ¿Sacar a Juan de Mejillones? No le entiende, señora Victoria. Dios sabe todo el dolor que me causa la sola idea de pensar que tengo que separarme de él. Pero lo prefiero a tenerlo cerca de esa mujer. ¿De qué mujer me está hablando? A ti te lo puedo contar, Simón. Hay en este pueblo desde hace un tiempo una mujer que trata de embaucarlo y seducirlo. Lo peor de todo es que es una gitana. ¿Una gitana? La que se quedó con mi casa. El Chobanca. ¿La conoces? Bueno, yo no diría que la conozco, ¿no? Esa mujer es un demonio, Simón. Pero, ¿tú te imaginas que Juan Bautista podría de un momento a otro abandonar los votos por esa infame? Si es como usted me dice, la cosa es bastante más complicada, señora Victoria. Pero es muy grave, Simón. Yo he tratado de impedir eso, pero esa mujer hace lo que quiere con él. Bueno, lo primero que usted tiene que hacer es tranquilizarse, señora Victoria. Pero, prométeme que vas a hablar con él y lo vas a encauzar por el buen camino. Yo estoy segura que Dios te envió aquí con ese objetivo. Ah, yo no sé lo que haría si Juan Bautista cometiera una locura. Tu hija me contaron que habían entrado a robar aquí. Ah, Mirko, pero te voy a pedir que no comentí con nadie del campamento, ¿sabes? Porque el inspector ya se tomó el caso. Ya, el Mirko lo va a acompañar, lo va a salir a las otras. ¿Cómo? ¿A las tres? Ah, eso sí. Bueno, que si este va a estar de novio con esta, no se supone que tendrían que salir solito. Yo, male, Cristina, su hogar. Bueno, ¿y qué dices tú, Mirko? Ah, bueno, para mí sería un honor salir a pasear con tu hija. ¡Este! ¡Mira que está ahí galante, Mirko! Bueno, entonces te la voy a encargar como hueso de santo, ¿estamos? Ya, que estoy exagerado, male, ya no le pongáis tanto color tampoco. Le pongo todo el color que quiero, ¿sabes? ¿Ya escuchaste? Tú salí con la tres y gordí con la tres, ¿estamos? ¡Uf! ¡Uy, sí! Jefe, ¿sabes? ¿Quién es que le diga una cuestión? ¿Sabe que si esta situación sigue así, usted va a tener que tomar unas medidas serias con respecto al futuro de la pesquera, ¿me entiendes? No, no me digas eso, escuero. Yo voy a esperar hasta el último momento antes de declararme en quiebra. ¿Ya? Bueno, pues, ¿sabes que lo bueno es que parece que a usted esto no le afecta mucho, ¿sabes? A ver, corríjame si me equivoco, pero yo tengo la sensación de que usted ha aprendido como a contenerse, ¿me entiendes? Estoy de lo correcto, ¿no? No, 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 escuero, sí. Si a mí este asunto de la pesquera me tiene muy preocupado, el problema es que es este otro asunto el que me tiene con la cabeza en otro lado. ¿Qué otro asunto así? Bueno, el que tú no me ayudas a resolver, escuero, no me ayudas a absolutamente nada. Pero es cosa que usted me diga, nomás yo le ayudo, pero ¿qué otro asunto así? Bueno, el descubrir cuál de las tres marías es mi hija, pues, escuero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!